Bueno Gustavo, estamos en una tarde que comenzó con lluvia en azul, todavía está marchando Juanchi, creo que la tarde acompañó y las manos y los compradores también. Sí, ¿cómo estamos? La verdad que sí, el tiempo arrancó inestable, con poco milimetraje, pero bien ayuda, en esta época es bienvenido, así que posibilitó que la parte comercial y el encierre se den en perfectas condiciones y con ventas realmente muy firmes y buenas para este momento. De parte de los cerritos había invernada, había hembras, terneras, ¿cómo viste los valores? ¿Cómo viste el valor, no solo el particular de ustedes, sino el general de la invernada? No, está muy firme, se ve algo raro y se siente el desfasaje, en realidad el precio de la invernada con el gordo, pero bueno, es una realidad que los precios, como yo siempre digo, lo pone el comprador, la demanda es la que manda realmente y hay que adaptarse a esos valores, seguramente el gordo se irá a ajustar para bien cuando el mostrador mejore, que será una cuestión de tiempo seguramente, pero creo que la ganadería está muy bien posicionada para bien de todas las economías, nuestras economías regionales más que nada. Charlando, mientras caminábamos con productores, decíamos de los precios por ahí que se empezaron a estabilizar y comentábamos, por ahí ahora uno puede proyectar o sabe el precio que va a poder colocar la hacienda, lo único que hay que esperar es que no se disparen los insumos. Sí, sí, eso es clave, eso es clave para nosotros en el día a día, porque más allá de la proyección de un precio, fundamentalmente la inflación, el proceso inflacionario, donde proyectarse el calzar con insumos o con costos fijos o variables que tenemos, tenemos que ahí realmente tener la seguridad de poder cumplir los programas. Eso creo que es clave a trabajar en la economía. Y después la ganadería viene por muy buen camino, se sigue invirtiendo en genética, se ven que en los corrales donde aparece la calidad hay algunos centavos más y eso es muy bueno que lo estemos viviendo. Hablando de genética, se notó en esta campaña, en estos remates de cabaña que se fueron dando, inclusive el de ustedes, que la gente busca genética para llevar al rodeo, que es lo que después encuentran los corrales. Creo que ha sido una campaña donde la ganadería comenzó de vuelta a pisar fuerte. Sí, hablando del remate, no te viene el remate nuestro, mandaste al empleado, mandaste al soldado raso al que va a trabajar, pero sí, es así. Y creo que la gente responde a eso y está bueno que suceda, que se reconozca el esfuerzo, la inversión, porque hay muchísima inversión y trabajo de ciclos muy largos, de dos a tres años de inversión para lograr puntualmente una mercadería. Y bueno, ojalá que ese sea el camino a seguir de la economía agropecuaria. ¿Qué 2016 está cerrando los cerritos y cómo ven el 17 que está al caer? No, bien, muy bien, muy conformes con lo que se va logrando. Hay un gran desafío en los rodeos comerciales, más allá de lo que es actividad cabaña, en los rodeos comerciales de seguir cambiando pelo, a pelo definido, y creo que eso es una meta a poder cumplir y muy lindo para años futuros, digamos. No hay otra herramienta que, más allá de la inversión, el esfuerzo, el trabajo, y que creo que si esto se mantiene y el gobierno pueda estar fino en las economías del interior y regionales, creo que eso va a ser muy positivo para todas nuestras ciudades. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes por todo.